Hablé con Antonio de la Rúa. Sí, ustedes saben que Shakira está separada de Gerard Piqué, del futbolista de la Barcelona, ya hace muchísimo tiempo. Se dijo en su momento una versión de una tercera en discordia, que es la actual novia de Piqué. Bueno, infinidad de cosas se han dicho en el medio, ¿no? Ahora, desde la prensa española sostuvieron hace algunas semanas que se iba a dar un encuentro entre Shakira y Antonio. Con el futbolista está todo mal, con Piqué está todo mal. Se iba a dar, decían desde la prensa española, un encuentro en Miami, más precisamente en los Estados Unidos, un encuentro entre Antonito y Shakira. Y pude hablar con Antonio. Pude hablar con Antonio en medio de toda esta situación tremenda, situación familiar, que está viviendo la cantante colombiana. Ok, te voy a contar, a ver, cuál es la reacción de Antonio de la Rúa en medio de todo lo que se está diciendo, de que va a haber un reencuentro con Shakira. Algunos incluso se han animado a decir que Antonio y Shakira podrían estar juntos nuevamente en el futuro. Bueno, tremendas cosas. Y entre esas cosas que se están diciendo, también se remarca un supuesto emprendimiento que tendría la intérprete colombiana y el hijo del expresidente de la nación en común. ¿Qué los une a Antonio de la Rúa y a Shakira? Más allá de ese pasado. Pasado que, bueno, ustedes saben, terminó todo absolutamente mal, sin lugar a dudas. Pero, a ver, como te decía, hace unos días salió la noticia de que Shakira y Antonio de la Rúa se iban a reencontrar en Miami. Y también trascendió que ambos tenían un proyecto profesional juntos. A todo esto, hablé con el empresario. Obviamente, como hacemos la mayoría de los periodistas, primero le pregunté si había posibilidad de hacerle una entrevista. Y él me respondió tajante, pero me respondió, me dice, jejeje, es que no hago entrevistas desde hace muchos años, pero prometo avisar si cambio de posición, ¿ok? Una vez que me contesta eso Antonio, fui al hueso. Le pregunté lo que todos queremos saber. Si es cierta esta información que proviene desde España, que va a haber un reencuentro entre él y su expareja Shakira, ¿no? Entonces le pregunto si es verdad esa noticia, ¿no? Bueno, cuando la leyó, adivinen qué. No me respondió nunca más. No me respondió más. No me bloqueó, lo cual le agradezco a Antonito. Gracias por no bloquearme, porque hay algunos cuatro de copa acá en Argentina que vos le haces una pregunta de subida privada y te bloquean, ¿no? Como el polaco y Barbie Silenzi. Él no me bloqueó, pero no me respondió. Me clavó el visto literal, ¿no? Ahora, clavar el visto literal en esta situación, para mí por lo menos dice mucho, ¿eh? Por no decir todo. Para mí está todo dicho con esa respuesta de Antonio. Porque si vos dejás que el rumor continúe y estás leyendo una información y no decís absolutamente nada, bueno, elijo creer, elijo creer que va a haber un reencuentro entre Shakira y Antonio, ¿no? La verdad que me sorprende. Me sorprende esta clavada de visto literal de Antonio cuando le estoy preguntando por este reencuentro para saber si es verdad o no. Bueno, me clavó el visto literal. Por eso les digo que para mí esta reacción dice mucho, ¿eh? Para mí está todo dicho y para mí vamos a tener un reencuentro. Ojalá que en algún momento ellos aclaren, si quieren, qué fue lo que se habló, cómo está la relación entre ellos, para que los periodistas sepamos. Pero me pareció importante comentarte esto, la reacción de Antonio de la Rúa en medio de este escándalo entre Shakira y Piqué y estas versiones de reencuentro con la cantante.